El sol intenso no fue impedimento para que cientos de juarenses se divirtieran en las dunas de Samalayuca, en motos, cuatrimotos y hasta en tubulares dieron vida al desierto ubicado al sur de Ciudad Juárez. Pues estar un rato con los amigos, pasen las motos, la carnita asada, el solecito a gusto. Otros, como Rubén González, prefirieron desconectarse de la ciudad, acampar en las dunas y preparar un rico menú que incluía carne, pollo y papas asadas. Sí, venimos con la familia para tratar de estar tranquilos, contentos, ya que ahorita Ciudad Juárez vive una situación un poquito problemática, entonces ahorita cuando hay este tipo de eventos hay que aprovechar para estar todos en familia. Para Diario TV informaron Omar Morales y Vladimir. ¡Gracias!